Es un día normal en la juguetería. Pero por cuánto tiempo. Parece que el guardia tiene sueño. ¡Genial! ¡Hay muchos juguetes! ¡Increíble! ¡Vamos a buscarlos! ¡Qué divertido es esto! ¡Sí! ¡Soy una luchadora espacial! ¡Impresionante martillo! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Son peluches! ¡Genial! ¡Tomemos todo! ¡Oigan! ¡No sean tan codiciosos! ¡Ups! Dejamos caer el estante. Parece que el guardia nos vio. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Esto es todo! ¡Ya van a ver! ¡Corramos! ¡Tengo que esconderme rápido! ¡Más rápido! ¡Conejito! ¡Tienes que salvarte! ¡Más rápido! ¡Tengo que esconderme para que no me encuentren! ¡Lo principal es que no me encuentren a mí! ¡Y bien! ¿Dónde están todos? ¡Niños tontos! ¿Creen que pueden esconderse de mí? ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasa si no se encuentra? ¡Estoy tan asustada! ¡Bien, bien! ¡La señora policía va a buscarlos a todos! ¿Dónde se esconden? ¡Oh, no! ¡Qué terrible sonido! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Parece que está destruyendo las cajas! ¡No hay nadie aquí! De acuerdo. Buscaré más allá. Y bien, ¿qué arma voy a elegir esta vez? Veamos. Que sea esta enorme metralleta. ¡Vamos a divertirnos! ¡Estoy temblando de miedo! ¡Definitivamente me notará! ¿Qué son esos sonidos sospechosos? ¡Toma esto! ¡Dispararé con todo! ¿Qué está pasando ahí? Tengo que ver. ¡Oh, no! ¡Está disparando a Ted! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Buen chico. Devuélveme el conejo. ¡Listo! Uno menos. ¿Y bien? ¿Qué voy a necesitar a continuación? Es hora de elegir. Este bate estará perfecto. ¿Niños están listos? Voy a buscarlos. Creo que escuché algo. ¡Oh, no! ¡No vengas hacia aquí! O el sonido venía de aquí. ¡Oh, no! ¡Cállate, tonto juguete! Definitivamente hay algo allí. Tengo que verificar. Escuchemos. Definitivamente está dentro de esta caja. ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Oye, detente! ¡Tengo que correr! Esto no es divertido. ¡Basta ya! Un juguete más a su lugar. ¿Qué debo elegir esta vez? ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Un sable de luz! ¡Wow! ¡Genial! Ahora tengo que elegir qué caja voy a atacar. ¡Mi lindo juguete! ¿Eh? ¡Y ya! ¡Soy un verdadero Jedi! ¿Qué está pasando ahí? ¡Sí, los atrapé de un golpe! ¡Oh, no! ¡Perdimos! Ahora, dame esos juguetes. ¡Qué fracaso! ¡Muy pronto recogeré todos los juguetes! ¡Ahora sí! ¡Es hora de usar la pintura! ¡Y el arma! ¿Viste cómo trataba a los demás? Definitivamente está loca. ¡Tenemos que correr! ¡Mi corazón late como loco! ¡Necesito un plan urgente! ¡Excelente! ¡Justo lo que necesito! ¡Nadie me encontrará aquí! ¡Bien, bien! ¿Dónde está esta chica mala? ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¿Dónde puede estar? ¿Quizás atrás? ¡Me pica todo! ¡Y quiero estornudar! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Está justo detrás mío! ¡No puedes esconderte de mí, niña! ¡Ni lo pienses! ¡Oh, está justo frente mío! ¡Oye, detente! ¡No la veo, no la veo! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡No! ¡Aquí tienes al juguete! ¡Te lo devuelvo! ¡Y pensó que podía huir de mí! ¡Ja, ja! ¡De vuelta al trabajo! ¿Qué puedo hacer? ¡Es hora de seguir pintando! ¡Ella está cerca! ¡La siento! ¡Oh, pintura blanca! ¡Qué ocurrencia! ¡Me disfrazaré! ¡Y no me notará! ¡Sólo me falta un chico! ¿Dónde está? ¡Tengo que buscarlo bien! ¡Me pregunto a dónde se fue! ¡Guardia malvada! ¿Qué son esos sonidos? ¡Alto ahí! ¡Es un unicornio! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¡Ja, ja! ¡Oh, ups! ¡Pues aquí tienes! ¿Pensaste que podías tomarme el pelo? ¡No funcionó! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Listo! ¡Mi trabajo está hecho! ¿Te gusta jugar a las escondidas? Escríbenos en los comentarios los lugares más increíbles en los que has logrado esconderte. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto, pequeños! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.